2, 1, pa. Ya yo estoy quillado. Yo no he llegado y me di cuenta que tú tienes ya un celular pretado. Diablo mi pana, esto es un sancocho y es verdad que tú eres R8. Yo no soy R8, deja esa pantalla. Tranquilo que es ok, no cruce la valla. No cruce la valla. Te fijaste bien. Mira, ahí se tripió, se me cayó una raya. Se me cayó una raya y yo me mortifico. Tú miraste, pensaste que era perico. Mi hermanito, que yo voy a ciento y pico. Mírate la venda y tú, los dos tan bico. Los dos tan bico. Usted la marcó. Háblame de Benba, lo mismo concepto que usó con Didi Glo. A mí no me hable de eso, conmigo no te pierdas. Tato, yo me doy, pero tú metes piedra. Que yo meto piedra, te explico qué pasó. Dije que te dije lo mismo que Didi Glo. Mi pana, yo te lo dije con mucha razón, es que tú eres de la misma liga. Tú eres un gran bambón. Yo soy un gran bambón. Yo soy un gran bambón. Yo no me quejo, gracias a Dios, pero me digo cómo. Pa' que esté claro, que soy un bambón. ¿Y qué es lo que tú eres? Tú eres Tingo, el piedrón. El piedrón, mi pana. ¿Qué es lo que te pasa? Esto es una vaina hecha de música urbana. Y una vez hecha en Dominicana, yo soy quien sea delante de mi tuero, una rana. Yo soy una rana, alante de ti, tranquilo, que te explico que esa vaina no fue así. A mí no me hable de eso, a lo tuyo le llegué, que estaba preso en la victoria y prendía nafe pa' comer. En la victoria yo estaba preso, porque por el culo yo te saqué los sesos. Y una vez, tú sabes de eso, con una cadena de 40 pesos. Con una cadena de 40 pesos. No me venga fronte a mí, que usted vino con eso. Pa' que esté claro, yo estoy en lo cierto, coño, el chico de tu casa se quedó suelto. Mi hermanito, siéntate en un banco. Tú eres rico. Eso no blanco, míralo bien, te cojo de rehén. Eso no da ni pa' tú, juegaste un cien. Y bajo te juegaste un cien. Pero tú no multiplicaste bien. Eso no blanco, yo no me tranco, tranquilo, que lo que tengo par de pesos en el banco. Te monto la pura, usted la macó. Eso no blanco Oye, el blanco, ¿dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? Tenga los pendientes. Se quedó porque es que yo soy muy demente. Dame luz, eso yo te entierro. Tú te reíste y viste los dientes hierro. Viste los dientes hierro, viste los dientes hierro. Tranquilo, que lo que conmigo no, que soy un perro. Contigo no me quillo. Fanático fiel de las águilas, tú lo tienes amarillo. No tengo amarillo, soy un plebeio. Pero diablo, se han prendido tu cabello. Tú le bajó, no, yo solo es tu vela. Estos son amarillos, lo tuyo, fuego y candela. Yo te digo la verdad, te voy a montar la pura, ese vi, déjalo ya, porque tú tienes que descansar. Dale raspea, a este le dieron la tatuilla del crack. La tatuilla, por eso que tú te quillas, con un pantalón gastado por las rodillas. Ya tú sabes lo que tú vas a hacer para venir con esos tenis. Vengo de calcio y a pie. Vengo de calcio y a pie, vengo de calcio y a pie. Yo te voy a montar la pura, le llegaste, que lo que. Móntame la pura, dale mente. Jordan Ayer en la chulchis tuvo un accidente. Tuvo un accidente. Tuvo un accidente, porque venía a ciento veinte y quería frenar el chocó con tu bemba de frente. Chocó con mi bemba de frente. Oye, yo te voy a montar la pura, tú lo que se flequite, tú no tienes cultura. Oye, que lo que, cuidado si tú la macas. Yo muevo los kilos como Rodrigo Escacha, como Rodrigo Escacha. El Jordan así en bedo brazo, dos antenas de cucarachas. Me costaron ocho mil hablándome de cultura. La semana me iba a dar una basura. Me dijiste a mí, hermano, que lo hay de ahí aparte. Tú no sabes ni quién es Juan Pablo Duarte. Yo no sé quién es Juan Pablo Duarte. Usted la macabó, tranquilo. Esa vaina se le explico todo. Yo soy duro. Estoy como Jesucristo. Me va a hablar de Padre de la Patria. Este montón de han visto. Este montón de han visto. ¿Por qué te enconden? Habla de cultura. Responde. Ya tú sabes, los brazos de mucho. Tú me dijiste que fue el veintiocho. Que fue el veintiocho, tú lo que habla basura. Quería seguir, dije que te hable de cultura. Móntame la pura. Tú eres un criminal. ¿En qué año nació María Teresa Mirabal? Uuuuh. Yo te trangulo. El día que te rompí el culo. Yo no te lo fui. Ella nació por el hoyo, tu fuñido. Que soy sincero. Que soy sincero. Y por cuelmo la muticé con el huevo. Yo soy así porque es que yo soy acaro. Soy un malapalabroso porque me mamaste un grano. Porque me mamaste un grano. Oye, que es lo que es. Yo te voy a montar la pura para montar los días. A ver, date tranquilo. Yo comprendo. Hasta el niño divino. A ver, no, Horacio. ¿Qué es lo que el tingo te hacía? Oye, ¿qué es lo que es? Tú tiraste ocho. Y dime, a ver, yo te voy a montar la pura aquí lo hacemos de una vez. ¿Qué fue? Al barbero tuyo se le acaban la gilet. Se le acaban la gilet. ¿Y qué pasó? Porque en tu moña se le gastó. Yo te digo lo que sucedió. La gilet eran de hierro. Tu caco la derritió. La gilet la derritió. Tranquilo que en esta vuelta a mí me contó algo. No hable de disparate. Usted buscó un papel de colmado. Le enrolaste y te la fumaste. Yo me la fumé. Tú era un prevello. Me dio un batriz y me fumo esos cabellos. Tú eres loco, yo no tengo fin. Tú si te me fumaste los pelos del fuyín. Yo te fumé los pelos del fuyín. Y cogí una nuta y me levié hasta el fin pa'l cielo. Quiero que eso no hay que prenderlo. Tranquilo, que yo te voy a enseñar que no eres duelo. Cuéntame la pura. Este tipo tengo ya. Una corona con rayas y con tu argolla. Córtame la pura. Yo estoy al día, pero aquí no necesito, mamá huevo y yo estoy rico. Me gustó a mí. Tu chiste, tú no lo sabes decir. Es que una corona tú doblas. Pero esa corona es la creta de tu mamá. La tengo dibujar. Tú dijiste, dejocho, déjame terminar. Y cuando la vi, ella me dijo, no, de más. Cuando me metí en cuaro, tú dijiste, ay, mamá. Ya le dije, ay, mamá. Tranquilo. Vámonos pa'cá, enfócalo de nuevo. Esto dice María. El día que el teño se comí la punta de la ñemma me dijo. Yo me la comí. Le cuspí con el culo, te la metí. Y tú dijiste, ¿y por qué tú lo necesitas? Y yo mejor le entro un pie a la cabeza, brazo y nariz. Después yo quise un muidero. No son ocho, después yo me metí en té. Ya tú sabes, pero pa' ser sincero, me sentía dentro de tu culo, cociné en un caldero. Oye, que lo que es. Ahí vi a acá. Llévete que lo que es. Tranquilo. A la cadena yo le rompo el graf. En el día yo hice un cocinado de pollo con un anafel. Fíjate tranquilo, son ocho y que lo va. La nota del grano te deja rapear, porque yo te noto medio tenso. Tú estás burlado. Pero tú se ríe, es verdad que estás en pie grado. Porque no me mortifico. Y tu bemba se metió. Cuatro kilos de perigo. Cuando te vio aquí, por eso es que me engranojo. Tú pareces que te fumaste un huevo. Mira los ojos. Si me fumara un huevo, mira los ojos. Si me fumara un huevo, yo lo tuviera rojo. No como tú, que estás burlado. Cuatro piedras en el capotillo en el especial y lo tiene apagado. No tengo apagado, yo soy así. Son ocho y el reocho no terminó. Yo te monto todo, yo te explico qué pasó. Mira el galillo que te tiene la bemba de Diviglo. Cuando yo prendí, yo estaba así, fumando un tabaco, recotado feliz. Y este lambón iba pasando por ahí y me dijo, oiga, brotillo, no me va a dar un chinami. Es el negocio. Déjame tranquilo, buen vicioso. Porque es que yo no me quito. Déjame a Gambito, por favor. Llegó Gambito. Hola, hermanitos. Yo los voy a matar toditos. Contigo resucitos. Medio millón de views todos por el escudito. ¡Qué malos! Tú sabes que lo traes. Somos hermanitos. Somos hermanitos. Vete, vete, ven. Cuando te afeites el bigotique. Mira, cállate y quítate Santana. ¿Cuántas provincias tienes, República Dominicana? ¡Te dame eso!